Se lo voy a dedicar a mi hijo, para Brunito Gallardo, para que lo escuchen, para que lo bailes, o para que simplemente lo veas con sabor, al estilo de la cumbre, suena lo mejor, para que lo bailes, para que lo voces, con sabor. Arriba, 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 arriba. Bueno que estás tan bonita, pero tienes algo más También hay otra cosita, que a lo mejor le gusta más A beso por él, a beso por él, guarda el cachetito y ya se pone color A beso por él, a beso por él, guarda el cachetito y ya se pone color Cañatito pa' acá, cañatito pa' acá, cañatito pa' acá, cañatito pa' acá ¡Esa, compadre, arriba, arriba, compadre, arriba! ¡Esa! ¡Vamos a la carrera, Carlitos! ¡Esa! ¡Con sabor, con sabor, con sabor! ¡Qué duele este color, Luisito! ¡Uuuh, uuuh, 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 ya! ¡Eso! ¡Y ya les quiero de la cumplea vas! ¡Arriba, jaco, ajá, arriba! No tienes tan bonita, pero tienes algo bueno No tienes tan bonita, pero tienes algo bueno Era la cantedoncita, era buena pa'l bueno Era la cantedoncita, era buena pa'l bueno La monstruz de cosita, dice que tiene algo más La monstruz de cosita, dice que tiene algo más También tiene otra cosita, que al hombre le gusta más También tiene otra cosita, que al hombre le gusta más La besa por aquí, la besa por aquí Guarda el coquete, que ya se pone en color La besa por aquí, la besa por aquí Guarda el coquete, que ya se pone en color La cantedito pa' acá, la cantedito pa' acá La cantedito pa' acá, la cantedito pa' acá Y para todas las cantedoncitas presentes en la noche ¡Arriba! ¡Esta copa! Y con mucho amor Para la gente de Pinteroina ¡Arriba el amigo Joel! ¡Esta copa! ¡Esta copa! ¡Esta copa! ¡Esta copa! Gracias por ver el video.